Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, hoy fueron a Costa Rica los dos presidentes de Honduras y esta afligida señora, que supongo que era una vocera del presidente Arias, los presentó en efecto a los dos como presidentes, curiosamente. El formato será de una reunión en primera instancia bilateral con el presidente Zelaya y una vez que haya concluido con el presidente Zelaya, se estará desplazando aquí el presidente Micheletti. Curiosamente, esta señora llamó presidentes a ambos caballeros, a Zelaya y a Micheletti. Es decir que Honduras tiene dos presidentes. Está bien, es un país tan democrático que tiene dos presidentes. Bueno, Mel Zelaya, uno de los dos presidentes que tiene Honduras, que a lo mejor mañana amanece con otro, y tiene tres, que así pasa en nuestros países, que van surgiendo presidentes como a uno le salen erupciones cutáneas. Mel Zelaya llega a la casa de Oscar Arias y abraza a Oscar Arias, y mis condolencias para Oscar Arias porque debe ser una cosa muy desagradable abrazar al mariachi. Y luego sale de la casa de Oscar Arias con su típico sombrero. Este sombrero no se lo quita nunca, ni de noche, ni a la hora de acostarse, nada. No se lo quita nadie. Y Zelaya agradece al mediador, al presidente de Costa Rica, a Oscar Arias. Gracias, presidente, por ese esfuerzo que está haciendo Costa Rica. Nosotros creemos que hemos sido congruentes con la posición de Honduras, que es la restitución del Estado de Derecho. Hay gente que me ha informado a mí, amigos hondureños, que han visto que cuando Mel Zelaya va al retrete, al inodoro, y se sienta para, bueno, evacuar su vientre, no se quita el sombrero. No se quita el sombrero. Ni para misionar, ni para defecar, ni para hacer el amor, ni para ir a misa. Nada. Bueno, está bien. Es parte de su pijama, es parte de Mel Zelaya. Hay incluso gente que dice, yo no sé, pero hay testigos que dicen que cuando nació Mel Zelaya, nació con sombrero. Es una cosa insólita, ¿no? Que salió del vientre de su madre con ese tamaño sombrero. Es un bebé que nace con sombrero. Con cesárea. Bueno, parto por cesárea, me informan, gracias por el dato. Acá siempre llegan las noticias así, calientes. Bueno, si nació con sombrero, que no se lo quiten, ¿no? Que tendrá, es como un apéndice de su cuerpo, ¿no? Bueno. Micheletti nombra comisión. El trabajo de la comisión es dilatar, estirar los plazos, ganar tiempo. Y, bueno, es una comisión para, bueno, para tontear a Zelaya. Está nombrada la comisión para ir a Costa Rica. Ustedes lo sabrán el día de mañana cuando ellos partan hacia allá. El horario no lo podemos establecer por razones de seguridad. Yo digo que este hombre, que está entrado en años, que está en edad otoñal, le pega a Menzelaya. En un combate, digamos, respetando las reglas del boxeo, sin golpes bajos. Micheletti le aguanta 15 rounds a Zelaya y lo hace besar la lona. Lo pone en cuatro al burro Zelaya. Lo noquea. Y Micheletti dice que va a dialogar. Yo creo que él no va a dialogar, pero ni con el Espíritu Santo. Tenga usted la seguridad que Honduras va a participar en ese diálogo que tenemos establecido con las anteriores autoridades de este país. Sí, sí, tenemos la plena seguridad de que él va a dialogar y que no va a ceder el poder y que no va a hacer ninguna concesión significativa y que ese diálogo no va a fructificar y va a ser una charada, una tomadura de pelo y una manera de ganar tiempo y de quedarse bien sentado ahí donde está sentado. Bueno, llegó a Costa Rica el señor Micheletti y entonces no lo fue a recibir Oscar Arias, pero fue su diligente y eficaz canciller. Muy bien, bueno, y entonces el señor Micheletti dijo que está muy contento en Costa Rica y que le encantaría volver y que él es el presidente constitucional de Honduras. Lo mismo dice Zelaya de sí mismo. Bueno, hay dos constituciones o dos presidentes constitucionales. Así pasa. Finalmente anticipo que en mi próxima visita a Costa Rica, el pueblo hermano de este bello país, me recibirá como hoy lo hace mi pueblo, como el presidente constitucional de la República de Honduras. Dios bendiga esta nación. Bueno, pero ¿por qué no puede haber dos presidentes en Honduras? Quizá esa sería la salida, ¿no? Porque Micheletti no quiere renunciar y Zelaya tampoco quiere dejar de ser presidente. Si hay mellizos, si hay gemelos, si hay siameses, ¿por qué, por qué, si hay hermafroditas, por qué Honduras no puede ser un país pionero y tener dos presidentes? Dos presidentes. Uno en Honduras y otro fuera de Honduras. Y si no quieren hablar entre ellos, que no hablen. Los dos son presidentes y ya está. Bueno, y el señor Micheletti, alias la refrigeradora humana, le agradece el apoyo a Oscar Arias. Apoyo que, por supuesto, Oscar Arias no le ha dado ni le va a dar. Me siento muy complacido por el liderazgo del presidente Arias y por el apoyo que me ha brindado durante estos últimos días. Bueno, ese es un apoyo imaginario, ¿no? Ese es un apoyo que se inventa el señor Micheletti porque Oscar Arias no lo ha apoyado. Al contrario, Oscar Arias ha apoyado al mariachi, a Zelaya. Y el señor Micheletti dice que él tiene mucha fe en que Dios está de su lado, que Dios lo va a ayudar y que con la ayuda de Dios va a hacer besar la lona a su contrincante, al bocón de Mel Zelaya. Bueno, bueno, sí, yo tengo fe que pueda... ¿Qué piensa que dijo que en 24 horas salió? Bueno, no sabemos todavía. Esperamos con fe en Dios que esto se resuelva. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, todo el mundo siempre invoca a Dios, usa el nombre de Dios y le echa la culpa a Dios y le pide a Dios que Dios resuelva los problemas. ¿Por qué va a resolver Dios este problema entre Micheletti y Zelaya? Que lo resuelvan entre ellos, como hombres, a golpes. Si es un problema de golpes, que se agarren como hombres, en un ring de box. Como cuando yo estaba en el colegio, había un problema y era, te espero la salida. Y ya, y el que pega se queda con el poder. Bueno, Oscar Arias, que está dispuesto a ser árbitro del pugilato, recibe pesarosamente, apesadumbrado, a la nevera Micheletti. pobre Oscar Arias menuda hercúlea titánica tarea la que pesa sobre sus hombros tratar de que estos dos señores se pongan de acuerdo esto es imposible yo creo que es imposible y que esto tiene que zanjarse en un pugilato ya regresamos gracias